hola qué tal amigos de estado de blue runner hoy es sábado 16 de abril y estoy aquí en isla mujeres quintana roo para presenciar la salida del ultra maratón 24 horas non stop y ya está a punto de salir esta carrera de ultramaratón como su nombre lo dice pues inicia hoy a las 12 del día y termina el día de mañana a las 12 del día a seis minutos es la cuarta edición es un circuito aproximadamente de kilómetro y medio estar dando vueltas y bueno el año pasado tuve la fortuna la oportunidad de participar en la modalidad de seis horas desafortunadamente este año no se abrió la la modalidad de seis horas ni de 12 horas solamente 24 horas me llegaron a invitar para participar en esta carrera desafortunadamente pues no no me fue posible y bueno no le tengo miedo a esta carrera le tengo respeto mucho respeto porque se requiere muchas semanas muchos meses de entrenamiento una preparación no sólo física sino también mental para poder terminar esta esta ultramaratón 24 horas sobre todo en esta temperatura que tenemos aquí altas temperaturas que tenemos aquí en isla mujeres imagínense está el sol a lo que da y pues vamos a echar ánimos y el mejor de los éxitos para los ultramaratonistas y miren qué vista tenemos aquí el circuito aquí en isla mujeres donde van a estar corriendo los ultramaratonistas alrededor de éste malecón de isla mujeres no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!